A continuación, nuestro compañero Franco Aventura nos invita a un recorrido por la ciudad de Ipacaray. Descubriendo el país visita el lago de Ipacaray, la leyenda de este hermoso lago. En épocas pasadas, según cuenta la historia, al pie del cerro Patiño había un icuá, donde salía agua cristalina y la gente de la época tomaba el agua desde este manantial. A pocos kilómetros vivía un cacique guaraní. Tenía la choza y él se adueñaba prácticamente de ese icuá. Un día amaneció mal este cacique y no permitió más que se tome agua. Y esto produjo ira de los dioses y empezó a brotar agua en cantidades de esa naciente. Alertado por esta situación, los pobladores llaman a Fray Luis Bolaño, evangelizador, apóstol, quien acudió al llamado en forma inmediata y se encuentra con la situación. Entonces, con una cruz en la mano y una Biblia, sube justamente en lo alto de ese cerro a invocar a Dios. A partir de ese momento, deja de salir al lago. O sea, empezó a parar esas cantidades de agua. Pero ya queda este lago. De ahí proviene justamente el lago Upacaraí. Upá, agua, caraí, agua bendecida. Una de las versiones. La otra versión es justamente que los habitantes cometieron también ciertos pecados y esto también produjo la ira de los dioses y por eso también se formó este lago. Es la historia, es la leyenda y los pueblos tienen esa particularidad en Paraguay. Lindas historias. Estamos en la cooperativa Upacaraí Limitada, una cooperativa que abre sus puertas desde el departamento central a la cordillera. Licenciado, una cooperativa, ¿cuántos años está en el mercado y en la cordillera de esta cooperativa? Bueno, la cooperativa Upacaraí hace 40 años, este año cumplimos 40 años, ¿verdad? Y abarcamos el departamento central, cordillera, un poco de paraguay también. Tenemos una zona de influencia bastante extensa, con una masa de socios bastante, digamos, heterogénea. Por eso es que es mucho más interesante todavía la administración de esta cooperativa. ¿De cuántos socios estamos hablando, licenciado? Bueno, actualmente contamos con 40.000 socios activos y distribuidos, como dijimos, en tres departamentos. ¿A qué categoría pertenece esta cooperativa? Es una categoría de clase A, ¿verdad? Es una de las cooperativas normalmente de referencia dentro del sector del cooperativismo. Y es una inmensa responsabilidad para nosotros, desde luego, administrar una cooperativa tan grande como la cooperativa de Upacaraí. Usted asumió recientemente como presidente esta cooperativa. ¿Cómo encontró la cooperativa, licenciado? Bueno, que estoy en la dirigencia de la cooperativa hace ya siete años, ¿verdad? Y la cooperativa goza de una salud económica financiera realmente muy buena, ¿verdad? Es considerado como el pulmón financiero de la zona, ¿verdad? Para los socios. Y la cooperativa goza de muy buena salud actualmente. ¿Agencias? ¿Cuántas agencias? Actualmente contamos con ocho agencias, ¿verdad? Distribuidas en la zona central, en la zona de Cordillera y en la zona de Paraguari. Estamos con la familia Chávez. Llevan décadas preparando guitarras. País Abacaraí, muy buenos días. Buenos días, don. ¿Si, señor? Sí, señor. ¿ Con el trabajo artesanal de guitarra? Oye, en todo el mundo. ¿Qué pena es realmente que hayamos permitido en el país el ingreso justamente de las guitarras chinas, coreanas, porque mata la autenticidad de nuestra dulce polca? ¿Neñas en Dubéico, Angarupía, Vipe, con trabajo y más área lleva, eh? Opa, 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 oa, bajo el electrónico me meten ahí, todo va a ser de electrónico me meten, ¿me entiendes? Ok, no tiene tocado, ya hay material grave, todo terciado, ahora tu material macizo me meto ahí, no hay ni un doy por hoy ni para tener terciado ese. Exactamente, muchísimas gracias, don Chávez. A la hora de saber. Gracias. Y así, descubriendo el país, acompañando también a los pocos artesanos que fabrican guitarras en Ipacaray. Y lentamente va desapareciendo justamente las auténticas guitarras paraguayas, que tienen un sonido diferente a las guitarras de la procedencia china como coreana. Seguimos conociendo más novedades de la colección Primavera-Verano de la importadora Calzado Roger, que se realizó en el Hotel Borbón de la Conmebol. Hoy estamos aquí con el lanzamiento de la temporada Primavera-Verano 2015 y estamos con muchísimas novedades, señor Franco. Estamos con todas las marcas muy importantes para todos nuestros clientes. Se viene con todos los nuevos modelos de los calzados de origen brasileño que distribuye Importadora Calzado Roger. Así es. Vienen bastantes modelos inspirados en los desfiles y en las modas más actualizadas con muchas tendencias, mucha moda, mucha innovación. Tenemos bastantes novedades. Ya lo estamos realizando como algo habitual, ¿verdad? Para que todos nuestros clientes de todo el país tengan a mano el producto. Un apoyo muy importante, indudablemente, de parte de la empresa hacia sus vendedores, compradores, porque aquí vienen, eligen los nuevos modelos. Así es. Le damos facilidad para que puedan adecuar el pedido a todas sus necesidades dependiendo de la región, porque como usted sabe, señor Franco, las necesidades son diferentes en cada región, ¿verdad? Son todo tipo de público, de consumidor, y eso es lo que intentamos hacerle llegar de cerca para que el cliente pueda personalizar mejor su pedido. Para enviar saludos, mensajes o sugerencias, al 3355. Para visitar su comunidad, al 0981-404515. A la vuelta de la pausa, escucharemos la inquietud de un representante del empresariado nacional. ¡Muchas gracias! CC por Antarctica Films Argentina